Bueno, nosotros queríamos las dos campanas porque de hecho cerramos la semana pasada, uno si miraba el comunicado del gobierno de la provincia de Buenos Aires, solo muy pocos no adherían, entonces era como un logro de la administración solo y que arrancaban las clases, pero por otro lado tenemos otras voces donde se dice que el 85% no fue una. No, pero además eso, en realidad estamos en la provincia. Son porcentajes aleatorios, de 193. No saben leer la realidad, están enajenados, están encerrados. Pero Miguel, cuando salgamos de acá vamos a cualquier escuela y hay clases. No, pero ¿qué voy a constatar? Lo que ya sé. No, vamos a ver la hora. Vienen un montón de periodistas. En vez de ir a la marcha, vamos a la escuela y miremos que los pibes están dando clases. No, sí, en la escuela privada, las que ustedes subsidian en detrimento de las escuelas públicas. En todas las escuelas, mayoritariamente. Miren, esto es muy simple, cumplan con lo que tienen que cumplir. Si dictan una ley que se llama ley de presupuesto, cúmplanla. ¿Qué dice? 91 mil millones de pesos en inversión en educación. ¿Cuánto está invirtiendo el gobierno de la provincia? 68. 68. ¿Cuánto falta? 23 mil millones de pesos. ¿Y eso por qué es así? Porque hacen lo que se le canta. Así como no hicieron paritaria, parece que hacen lo que se le canta. Me parecen dos realidades absolutamente distintas. Pero vamos a explicarle a Díaz. Es muy bien. Los sitios en presupuestario tienen un importe. Ese importe es salario, infraestructura, gasto operativo, un montón de cosas. Con lo cual, hay un montón de gasto en educación en el importe, como dijiste, y después se desgrana en otras cosas. A las escuelas hay que mejorarlas. Pero por supuesto. Bueno, entonces, digamos, todo eso es el componente de educación. ¿No hay otra plata? No, por supuesto. Pero son 91 mil millones, no 68. No, pero nadie dijo 68. Lo que falta es invierte en otras cosas. Ustedes lo pusieron ahí en el presupuesto. Hay que leer. ¿Pero qué está? 68 o 21. 68 mil millones de pesos. Deben invertir 91. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el 37% del presupuesto provincial. Sí. Y vos sabés que es así. Pero además de eso, vos sabés que el presupuesto es cruzado. ¿Te queda claro que esta discusión, haces una discusión porque no tenés ningún argumento? No, ah, sí, hago esta discusión. Te estoy dando los números y no tengo ningún argumento. No. El que no tenés argumento sos vos. No tenés argumento. Que vas, votás una cosa y después haces otra. Borrás con el colo. El salario de 7 mil pesos era lo que ustedes querían. Como le dimos 7 mil, vos dijiste 9 mil. Le damos 9 mil, quieren 20 mil. Le damos 20 mil, siempre vas a correr la raya. Porque es así, Miguel, está muy bien lo que hacemos, engordar tu gremio. No, no, no. Pocos docentes te van a acompañar porque los docentes quieren dar clases. 9 mil pesos, miren, 9 mil pesos no dije yo solamente. Cambiá la estrategia porque así te va a caer con el número. 9 mil pesos lo dice la secretaria de Cetera. La jefa de Varadel dice 9 mil pesos. ¿Cómo se llama esta compañera? Es Sonia Aleso. 9 mil pesos. Acá está en internet, se puede ver tranquilamente. ¿Qué es eso? 9 mil pesos. 9 mil pesos pide la secretaria general de la Cetera. Miguel, un docente debería ganar 20 mil pesos. No, 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 9 mil. 9 mil es poco, debería ganar 20 mil pesos. ¿Qué dicen los compañeros? Podemos ofrecerle 7 mil pesos. No, no, no. Ahora, ¿cómo quedaría resuelto el conflicto? Pueden ofrecer más porque hay... Miguel, Miguel, ¿cómo quedaría resuelto la parte de ustedes? El conflicto, primero que el gobernador llame y que se resuelvan las pantallas porque todavía no se resolvieron. Es lo más trucho que hay. Acá pasa en esta provincia, nada más. 54% de la gente lo votó. No se hizo la parita. Y después tiene que hacer una nueva oferta. ¿Saben por qué? Porque la presidenta acaba de otorgarle para el mes de septiembre un subsidio, el fondo de incentivo docente de 250 pesos más. Que sí, que hay 250 pesos más. Que la provincia pensaba pagar, que no va a pagar. Lo va a pagar, van a ser fondos de nación que vienen. ¿Me entendés? Entonces, dentro de esos 7 mil, esos 250 pesos se integran ahí. O sea, que en cambio de ponerlo en la provincia, lo pone el Estado Nacional. Ahí ya cuenta con fondos que cree que iba a invertir y no invierte. Pero además, saca los 23 mil millones de pesos que tiene, que es argumento real, y dice, bueno, vamos a mejorar el sueldo en el básico. Tiene toda la posibilidad para arreglar este conflicto. El otro día le hicieron poner la cara, la verdad, lo quemaron a Lobonzo, al gobernador, porque pensaban que con el acuerdo de Varadel, le iba a alcanzar para que no haya conflicto. El conflicto está estallando en la provincia de Buenos Aires, se puede arreglar si hay volumen. ¿Cómo van a continuar? Porque desde el oficialismo, el viernes cuando hubo una conferencia de prensa, dijeron, no hay clima de paro, porque hay una gran cantidad de gremios. No es que no ven nada, no saben. Bueno, dicen, no hay clima de paro. Vos decís que hay el 85%... No, yo no, la realidad lo dice. Vayan a recorrer, muchachos, recorran ustedes, porque no sirve que recorran ustedes. Con una cámara, vamos con una cámara. Vamos con una cámara. Vamos al normal uno, vamos al normal uno. Sí, debe ser uno puntual. Ah, pues, va, va. No, no, pero no digo que no haya conflicto, lo que digo es que mayoritariamente... Trabajan 400 docentes. Te nombré la escuela 50 de Avellaneda, mayoritariamente los docentes están dando clases. ¿Puede haber un caso puntual? No, ustedes están apretando. ¿Puede un problema de infraestructura? No, yo soy diputado, no apretan a nadie. No, yo soy diputado, no apretan a nadie. Tú están apretando, es una vergüenza. Hay una conciliación obligatoria dictada, hay que cumplirla, Miguel. Van a la escuela, a ver si está abierta la escuela o no. No, hay una concilación vigente que requiere que los gremios acaten esa decisión. No es un tema de voluntad, es un tema de la ley. La escuela está abierta, los directores no trabajan. Pero ellos dentro de la ley no acatan la conciliación obligatoria. Ustedes dicen que no está en el marco... No, primero, mirá, primero, el ministro del Trabajo tira el centro, cabecea y canta el gol. El ministro del Trabajo es parte del gobierno provincial. Él tiene que nombrar un tribunal, un tribunal hace dos años, le pidió la corte, muchachos, le mandó... Hay una ley en el Parlamento que tiene media sanción en el Senado. Sí, sí, claro, hace dos años que tiene... Un año. No, sí, bueno, ustedes la están retrasando para que el señor, el árbitro de las paritarias sea el ministro de Trabajo. ¿Y quién es el ministro de Trabajo? Es un componente del gobierno, del Ejecutivo, nombrado por decreto, y cuando se porte mal, o se salga a la línea, le va a pegar otro decreto y lo van a sacar. Entonces, no puede ser, no puede ser, no puede ser, que estemos bajo los arbitrios del gobierno provincial. No, no es los arbitrios, así funciona el Estado Democrático, que es lo que vos lo entendés. No, no, el Estado Democrático... Ahí la conciliación obligatoria es una ley vigente en el país, en la provincia de Buenos Aires hoy está vigente, que vos no la quieras acatar es un problema justo. No, vos no querés acatar, porque ustedes tienen un mandato de la Corte, le dijo, y le dijo, en ese mandato le dijo, no edité más la conciliación obligatoria. No, no la edité más porque no... No, no leíste el paso, yo lo leí. Bueno, en el caso, si se dictó la conciliación obligatoria, ¿qué pasa con los que no fueron hoy a trabajar? Estrucha la conciliación, si no hubo paritaria. Está en una situación ilegal. ¿A dónde está la paritaria? ¿Dónde está la paritaria? ¿Dónde está la paritaria? ¿Por qué estuvieron en un cumpleaños? ¿Dónde está la paritaria? ¿Estuvieron haciendo reuniones técnicas? No, estuvimos en reuniones técnicas. Vos cuando vos sos diputado, miren, este es un ejemplo así. Hubo reuniones de trabajo, se reunieron los dirigentes gremiales con el gobierno, acordaron un decreto, eso se llama paritaria, cuatro patas, cola y ladra, perro. Esto es paritaria. ¿Qué él no lo quiera decir así por un problema de que necesita el conflicto? ¿Están claros los argumentos del día? No, yo no necesito. Lo que me queda claro es que tampoco va a crecer porque los docentes quieren dar clases y están conformes con el salario, que saben que le podemos dar ahora que es el mejor salario posible. Vos sabés lo que sos, sos un sofista, vos defendés cualquier cosa, enmascarás la realidad. Y nosotros lo que hacemos es ver la realidad. Con 7 mil pesos los compañeros no le alcanzan para vivir. No dije que le alcance, es el mejor salario posible. Vos sí, vos sí porque estás contento y aplaudí. Es el mejor salario posible. Y guardás 23 mil millones de pesos, lo estás guardando vos. Vos lo estás escondiendo también. Ojalá ganar 15 mil, no 9 mil como vos pretendés. Para explicarle a la gente, él es diputado, se reúnen en una comisión para tratar el aborto. Esa explicación, no tiene argumentos. Se reúnen y tienen mayoría en la comisión. Entonces dicen, tenemos mayoría, tenemos mayoría en la Cámara y no lo tratemos. ¿Para qué lo vamos a tratar? ¿Para qué lo vamos a tratar si cuando lo tratemos en tabla tenemos mayoría y ganamos? Así hicieron en la provincia de Buenos Aires. Si hicieron reuniones técnicas, no se presentó la paritaria. En dónde debe presentarse, el Ministerio de Trabajo, convocatoria, un horario, como tienen que hacer. Llama al Ministro de Trabajo, qué le va a hacer si no hay tribunal arbitral. Y ahí se ponen de acuerdo las partes y testimonian a ver qué hay. De toda la negociación lo importante es el contenido. El contenido estamos todos de acuerdo. La forma es un problema de los que no tienen argumentos. El contenido estamos todos de acuerdo y los chicos hoy, por suerte, están en la inflación. No cuidemos la forma, pero hagamos una conciliación obligatoria. La forma es por qué no le importa el fondo. Y el fondo es que hoy va a haber mejorado el salario docente inicial de 7.000 pesos y poder tener a los pibes en las clases. No, para el gobernador es un tema cerrado. La forma se lo dejo a aquellos... Ah, bueno, otro. Para el gobernador es un tema cerrado. ¿Qué es un decreto que hizo? Totalmente. ¿Un decreto hizo el gobernador? ¿Es un decreto? Es conciliación obligatoria. Entonces agarró y terminó las paritarias. ¿Hay conciliación obligatoria? ¿Vos sabés lo que es la conciliación obligatoria? No, vos estás hablando de... Pará, 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 Guido. Y que estén los chicos dando clases. Vos estás hablando de formalidad. Sí. Primero, no respetan la formalidad y vos dictás una conciliación trucha y querés que nosotros repetemos tu forma. Por favor, Guido. Si para vos es trucha andar a la justicia. ¿Por qué Miguel dicen que es trucha la conciliación? Si para vos es trucha andar a la justicia. No existió paritaria todavía. No hubo una reunión paritaria en el ámbito paritario. ¿Vos sabés que hay un acto administrativo que se puede impugnar oficialmente? Vamos de a uno. Impugnalo en la justicia. Si es trucha, impugnalo en la justicia. Mientras tanto. Justicia que seguro ahora decís manejamos todos nosotros. Si lo dijera... Impugnalo en la justicia. Si dijera piñón fijo esto, está bien. Ahora, vos sos diputado. Impugnalo en la justicia. Vos sabés y sos abogado, ¿no? Sí, impugnalo en la justicia. Y decís que no estás de acuerdo, que no importa la forma. Bárbaro. Siempre me quedo con el fondo. Señora, 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 no vaya nunca al estudio de Guido porque no lo va a defender para nada. Va a perder todos los juicios. Díaz, por suerte hay independencia de poderes. Andá a la justicia, es una presentación de que esto es ilegal. Sí, claro. La vez que te digas la justicia. Ya presentamos la justicia. Bueno, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Y si tu gobernador no echó de las paritarias. Vamos a ver qué dice. Y la Suprema Corte nos volvió a retirar. ¿Qué es esta discusión? Cuatro años. Mi abuela le gusta el chocolate. ¿Qué tiene que ver? Bueno, más allá de esta discusión, más allá de esta discusión, en el momento... Si a ustedes cuando le molesta a alguien, no cuidan la forma de estar de acuerdo, anda la justicia. Miguel, en algún momento tendrán que tener el dato objetivo de la cantidad de alumnos entonces que hoy empezaron las clases. Mañana, si querés, venimos con los números. Y a partir de ahí entonces ver cómo se sigue porque más allá de que para el gobernador esté resuelto el problema o para que ustedes digan que no, que el 85% no fue a trabajar, hay una situación planteada. No te quiero corregir, pero no decimos que esté resuelto el problema. Nos parece que hemos avanzado fuertemente con la mayoría de los docentes y hemos otorgado el mejor salario y hoy tenemos los chicos en las clases. Las cosas pendientes, por suerte, está en el ámbito hoy de negociación colectiva que obliga a que las partes nos sigamos sentando, avanzando en las cosas pendientes que aún quedaron. Y eso es lo que estamos haciendo a partir de hoy con los dirigentes gremiales en el marco de la negociación colectiva y la conciliación obligatoria que hoy está dictada. Sofismo puro, sofismo puro. ¿No ven la realidad? Estos muchachos tienen los ojos vendados, el olfato ya no lo tienen, los oídos tampoco escuchan. Así que bueno, está bien, arranquen muchachos y vamos a ver, se van a estrellar y se van a golpear con la misma piedra de siempre, lamentablemente. Gracias. Gracias.